hola mis queridos amigos bienvenidos al sector mi canal de youtube el día de hoy les voy a mostrar la primera modificación del primer vídeo del deportivo de youtube primera parte hola mis queridos amigos bienvenidos al programa de youtube hoy día miércoles 11 de octubre de 2017 iniciamos con este sector del deportivo de youtube y bueno vamos con los titulares y 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 estos son nuestros titulares Soria vuelve y pide mejores condiciones Paraguay sólo con pasión no se puede concierto pone en duda al nacional también tendremos el video de la llegada de la selección boliviana hasta Santa Cruz tras la derrota al Uruguay estos fueron los titulares y y y bueno eso es todo mis queridos amigos no se olviden de suscribirse comentar compartir y den like a mi canal de youtube y activa la campanita de notificaciones para más videos hasta la próxima y